Bueno, básicamente explicar un poco mi situación. Hasta ahora, hace un año justo que he tenido muchísimos problemas de mi antebrazo derecho, el cual he estado sufriendo bastante en silencio esta difícil situación. He intentado por todos los medios arreglarlo. El año pasado, como sabéis ya, tuve una operación a mitad de temporada, la cual no me ayudó en ningún sentido. La situación durante el año pasado fue bastante difícil. Cada carrera con muchos problemas. Al acabar el año estuve viajando por todo el planeta, dando vueltas, probando con diferentes doctores, encontrar una solución para mi brazo. Ninguno o casi ninguno me recomendaron poder operar. Así que seguí sus recomendaciones, intentando no operar, mejorar el brazo con algunas técnicas. Pero es evidente que no puedo seguir corriendo de esta manera, porque no puedo dar lo máximo de mí. Hace ya tiempo que sufro de esta situación. Y es muy difícil seguir compitiendo así, en esta manera. El equipo sabía de esta situación, evidentemente. Y ahora he llegado a un punto en el que tengo que retomar el camino de intentar solucionar el problema. No tengo muchas respuestas ahora de cómo va a ser, pero tengo que intentar buscar la manera de solucionarlo. Es evidente que así no puedo seguir corriendo, porque no puedo dar lo mejor de mí. Y nada, quiero agradecer el apoyo que siempre he tenido, de Honda y de Repsol, de Alpinestars, de Arai, de Red Bull, de Parcs, Europe y de Custos, por estar siempre apoyándome y siguiendo en estos duros momentos. Pero bueno, hay que tirar para adelante. Intentaremos sacar lo máximo que pueda. Y dar las gracias también a mis fans. A ver si podemos encontrar una solución pronto, pero por ahora no tengo respuestas de qué es lo que va a haber.